A mí me gusta esta también, gente. Es muy difícil elegir, ¿eh? A mí esta me gusta. ¿Este chico es venezolano? Este es venezolano, ¿no? Rato de la vida del soto. Esta a mí me gusta. Voy por la calle de la city fumando número uno. Paro en la tienda por un vino pa' llevarle al culo. Mi futuro es mi niete seguro. Pa' ti no hay, así que vete, no te juno. Voy por la calle de la city fumando número. Paro en la tienda por un vino pa' llevarle al culo. En mi futuro hay billete seguro. Pa' ti no hay, así que vete. Porque yo a ti no te conozco. Así que no hagas esos gestos de amor en tu rostro. La confianza hoy en día tiene costo. Viste que hay más de uno como loco. Muy poco estos temas los toco, pero hay que dejar claro que por la boca se murió el pescado y por la boca tu loca no tuvo preparo y quiere que la bese. Ella es fácil como en las veces. Darío tanto que hasta veces. Me gusta mucho Big Soto. Me gusta mucho Big Soto.